Muy buenos días, tardes, noches, jóvenes. El tema siguiente, estamos a hablarles de la genética. La genética es la ciencia que estudia los genes. ¡Wow! ¡Vaya científico! Pero en el caso de hablar de genética, tenemos ejemplos como el color de la piel, la forma del cabello, la forma de los ojos, y toda la herencia que nos dan nuestros padres. Si hablamos de genética, tenemos que hablar de genes, de dotación cromosómica, de genomas, transmisión de los caracteres que iremos explicando en videos posteriores. Continuamos. Como pueden ver, ahí está girando nuestro pequeño ADN, en el cual están todos nuestros genes, nuestra información genética, incluso guardadito, de los que nos vamos a enfermar algún día. Todas nuestras defensas, nuestra información, etc. ¿Y qué son los genes? Los genes son fragmentos de ADN, y usted sabe que el ADN tiene cuatro bases complementarias, adenina, timina, citosina y guanina. Dentro de este ADN están nuestros genes, que son los responsables de todas nuestras características físicas, biológicas, incluso hasta psicológicas. Tenemos el ejemplo del color de los ojos, forma del cabello, la estructura de nosotros mismos, nuestra estatura, en fin, todo nuestro mapa. ¿Y dónde ubicamos a los genes? A los genes los ubicamos específicamente en un lugar del cromosoma llamado locus. Si hablamos de varios genes, estamos hablando en el plural del loci. ¿Qué es un alelo? Un alelo viene a ser la variación del mismo cromosoma. Ejemplo, tenemos la variación para el color de los ojos. Si nuestro hermano tiene dos ojos, o nuestra hermana, ojos de cafés claros, y nosotros tenemos cafés oscuros. Y hay una variación, aunque seamos hermanos. Variabilidad genética son diferentes entre aspecto y actividad. Ejemplo, no todos los hombres jugamos fútbol y todas las mujeres juegan a las muñecas. Es algo, se puede decir, un poquito ya sacado de onda para este tiempo. ¿Sabían qué? Nuestra variabilidad es importante, pero entre mayores a la variabilidad, casi no influye mucho en nuestra supervivencia. Ejemplo, no hay ninguna posibilidad científica que diga que los que no tenemos cabello, morimos más rápido los que tienen cabello. Eso es imposible. Entre, se puede decir, entre más grande es nuestra variabilidad genética, es menos importante el carácter. ¿Qué significa eso? Que por más que seamos altos o bajos, no quiere decir que vamos a morir tan rápido. Genoma y dotación cromosómica. Recuerden que el genoma es el conjunto de nuestra información genética. Y si hablamos de dotación cromosómica, somos 46 cromosomas. De los cuales, 22 nos dio mamita y 22 papito. Y el resto, el XY o el XX, se determina mediante los cromosomas sexuales. Anteriormente, los 44 son solo cromosomas somáticas, en el cual nos dan toda la parte física. Entonces, cromosomas homólogos también, aquellos que comparten o son compañeritos. Ejemplo, XX en las mujeres. No ha sido no homólogos en el caso de los varones, que son XY. El cariotipo. El cariotipo es la información de nuestros genes. Se puede decir que aquí está la prueba de paternidad o prueba de ADN. Es donde usted, lastimosamente, no puede negar nada. Si el cariotipo le dice que en la prueba de ADN, usted tiene 99.95% de coincidencia. ¿Sí? Cromosomas homólogos, como mencioné anteriormente, XX y no homólogos XY. Para resolver esta página número 79 es fácil. Solo hay que decir sí o no. O verdadero, falso. ¿Los caracteres hereditarios de un ser vivo están contenidos en los genes? Sí. Todos nuestros genes. E incluso el programa de genoma humano ya mapeó más de 25.000 genes. Eso significa que muchas características todavía están ocultas. La variabilidad genética es el conjunto de genes de un ser vivo. Sí, lógicamente. Cuando se le diga, eres único en el mundo o no hay nadie más que tú, es verdad. Todos somos diferentes genéticamente. Aunque algunos también haya gemelos o mellizos, que eso explicaremos en videos posteriores. ¿El genoma es la zona del cromosoma donde se localiza un gen? No. A esto le llamamos locus o loci. ¿Dos cromosomas son homólogos y poseen genes para el mismo carácter? Sí. Es verdad. El cariotipo es un estudio de la dotación cromosómica de una especie. Como mencioné antes, el cariotipo es el mapa genético de nosotros. Una aclaración al video. La genética y la ciencia han demostrado que no hay gen... ¿Qué? ¿Comosoma gay? O gen XXYY, lo que sea. Recuerde, genotípicamente nacemos XX o XY. Fenotípicamente, el ambiente influye sobre el genotipo. No quiero decir más. Así que en la infografía les dejo toda la información. Por favor, evitemos cualquier situación fuera de la genética. Y por último, para no cansarles. En nuestro siguiente capítulo hablaremos de los gametos. ¿Y cómo es la reproducción a nivel gamética? ¿Cómo pasa la fecundación? ¿Y cómo no hablamos de un bebé, los que ya sabemos biología, sino hablamos de un cigoto o célula huevo? No les canso más y muchas gracias.